¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Six aquí en el canal y después de mucho tiempo, amigos y amigas, os traigo una guía de R6 llamada, pues bueno, básicamente la mejor configuración posible que yo he probado hasta la fecha para jugar R6 Rainbow Six aquí en PC. Esto quiero decir que para la gente de consola, pues a lo mejor este vídeo no es para vosotros, pero os recomiendo que os lo veáis por si en un futuro os pasáis a PC y en este caso os interesa esta configuración. Sobre todo porque es una configuración que vale para cualquier tipo de PC, hasta el PC más patata y hasta el PC más top posible. Así que la verdad que es increíble, por eso he hecho este vídeo. Quiero dejar claro que me interesé para hacer este vídeo hace una semana y cogí la, en este caso, configuración gráfica para probarla de Spoil. Este jugador profesional que conocemos todos los jugadores que hayamos jugado un mínimo de tiempo a R6 y la verdad que me encantó, me encantó por lo que os he dicho antes, la verdad que vale para cualquier tipo de PC y sobre todo porque R6 es un juego que no tiene o que no se busca tanta calidad gráfica como a lo mejor otro tipo de shooters como puede ser Battlefield, por ejemplo. Con esta configuración sacrificamos un poquito de calidad gráfica, digamos, y ganamos pues más FPS, nitidez dentro del juego, etc, etc. Hay rendimiento al fin y al cabo. Bueno, pues como bien estáis viendo en este caso, calidad de texturas nivel medio, filtro de texturas 4X, quiero que abajo en los comentarios me dejéis si habéis probado esta configuración, pues bueno, vuestro punto de vista, qué os parece, ¿vale? Como digo, vale para cualquier tipo de PC, de verdad, y yo creo que os va a venir bastante, bastante bien que la probáis y que me dejéis, como digo, vuestra opinión abajo en los comentarios. Ahora nos jugaremos una partida para que veáis la configuración y veáis el juego cómo me va. Nivel de detalles alto, calidad de sombreado bajo, calidad de sombras bajo, calidad de reflejos bajo, calidad de efectos visuales bajo, oclusión ambiental no, efecto lente no, más cosas, profilidad de campo al hacer zoom no, suavizado TA, escala de renderizado 100 y nitidez TA 100, ¿vale? Esto obviamente os lo configuráis, os podéis capar también el tema de los FPS, depende de vuestro monitor de cuánto hercios tenga, como tal, ¿vale? Y ya vosotros os lo ponéis eso como vosotros queráis, yo mi monitor en este caso es de 250 hercios, así que por eso no tengo ningún problema. Así que nada, vamos a probar una partida, sí que es cierto que cuando os pongáis esta configuración os recomiendo, aunque realmente creo que no hace falta que reiniciese el juego igualmente y ya está, a darle caña, a jugar, a probarla y como digo, abajo en los comentarios me dejáis que os ha parecido y sobre todo, ¿cómo se siente para vosotros el juego con esta configuración? Así que nada, vamos a jugar una partida, voy a reiniciar el juego y vamos a ver qué pasa. Vale gente, pues ya he estado por aquí, vamos a ver qué podemos hacer, estamos en el mapa de las cacielos y nada, han pasado un par de horas, varias horas de hecho, no un par, varias horas, desde que he grabado la introducción que vosotros habéis visto hace cuestión de 20 segundos y nada, me he ido a comprar un poco de ropita, este año de verdad me estoy comprando bastante ropa, tío, y me gusta porque la ropa es algo que me gusta y este año no sé, aparte de que, porque puedo obviamente y porque quiero, no sé, no es como otros años que no me cundía tanto, ¿sabes? Este año sí que es cierto que me cunde muchísimo más comprarme ropa, tío. Bueno, vamos a darle caña porque aquí no hay nadie, vale, vamos a pasar, uy, voy a escanear eso aquí, un segundo, vale, vale, no sé si podemos cargar o sea, el tío eso, muerto, pero bueno, vale, 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 tenemos, solo queda un enemigo, está en, está en esto, ¿no? Bueno, lo matas Perdón por el grito, amigos Estoy contento, la verdad Y nada, este año es lo que os digo, tío No sé por qué, pero me ha dado por eso Por comprar ropa, obviamente, porque puedo Y me apetece, la verdad Y me mola mucho, tío Me mola mucho Todo el rollo este de ropa, de moda Y todo esto, siempre me ha gustado Y claro, pues nunca obviamente He tenido la posibilidad de poder Comprarme, joder Con mi dinero, pues lo que yo quiera Obviamente, a ver, entre comillas No me voy a gastar 400 pavos En unas zapatillas, ya me entendéis, ¿no? Todavía no he llegado a ese Nivel de vida, ojalá Y ojalá llegue el momento Pero de momento no De momento toca estar en otro escalón Pero muy contento, tío Porque es la polla, tío Porque al final, no sé, ¿sabes? Lo que me apetece comprarme lo compro Y me parece flipante, tío Me parece flipante porque a mí siempre Me ha molado la ropa Y no sé, me gusta tirarme mi tiempo En las tiendas y demás No sé, me apetece, ¿sabes? Es como que me gusta mucho, la verdad No sé por qué os estoy contando esto En una guía de La mejor configuración gráfica Para jugar Remus X Pero, yo qué sé Como han pasado unas horas Y estoy contento por eso Porque hoy me he dado una vuelta Me he pillado un par de cositas y tal Pues oye, pues lo estoy contando Es que no hay más, la verdad Pero eso Vale, champiñón, ya cal Perfecto Bueno, no sé por qué me he puesto un Maverick Pero yo lo sé, la verdad Así que eso Vamos a ver qué podemos hacer 100 Bandit Ok Gente, como os he dicho antes en la introducción Dejadme aquí abajo en los comentarios Si probáis la configuración gráfica Dejadme aquí abajo en los comentarios Qué os parece, ¿vale? Cómo se ha ido con esta configuración Ya os digo que Bien, nos va a ir seguro Es una configuración muy buena Que a mí me sorprendió Desde el primer día que la probé Y me gustó muchísimo Y como digo Ya llevo una semana probándola Y la verdad que estoy súper contento Es una configuración que no es mía Como he dicho en la introducción Es de Spoid De este jugador profesional de Rogue A día de hoy Bueno, y de Koi Y nada, la verdad que Que la probé y me moló muchísimo Digo, hay que llevar cuidado Con la ventana esta, ¿vale? Hay que llevar cuidado Con la ventana esa ¿Por qué? Porque hay un tío cerca Vale, tengo un tío a la derecha ¿Me vas a piquear? Esta es la escalera, tío Vale, tiene rotación Vamos a aguantar aquí un poco, ¿vale? A ver si este lesión se mueve Hacia la rotación o algo Vale Ese es el lesión Lo tengo a la derecha ¿No va a pasar la rotación? ¿En serio? Ah, no Que tengo flare, coño Vale, a mí de eso no le dio a nadie Vale, tengo uno en la escalera Le voy a pusear Bueno, increíble Se ha quedado sin balas Y son de stairs, Juan Lo he cegado, ¿vale? Pero Mirad Mirad eso Es que me ha pegado eso Lo he cegado aquí, ¿eh? Pero Ha sido un poco El push que le iba a hacer Era buenísimo Me la iba a cargar, de hecho Pero me he comido una mierda Por la última bala Literalmente Así que bueno Espero que sea la llana Confío en la llana, tío Aunque ya te digo Sin ayuda Va a estar difícil, tío Va a estar difícil Que se la haga buena De luego Son de stairs Son de stairs De las one Vale, yo creo que la tienen In the other In the other Pero yo creo que se ha metido Al punto ¿A qué punto? No, no sé Mira, está en karaoke Es en karaoke Es en karaoke Vale Ojo en las escaleras Madre de Dios Ayudarle, por Dios Ah, que son dos Tú, que quedan dos vivos Bueno, qué barbaridad Que quedan dos vivos Tú, yo me pensaba Que solo quedaba uno Pensaba que solo quedaba La, la, la Libby ¿Qué cojones? No sabía que estaba El mute vivo, tú Qué locura El puto mute Literalmente agachado Bueno El último en las escaleras Sabes que está ¿Vamos? Confío, ¿sabes? ¡Ay! Confío, sí confío Ay, Dios mío El señor Qué desgracia Se han comido todos El puto lograma Increíble 20 segundos, amigos Ay, la madre que me parió ¿Qué decís? ¿Qué se lo hace? Yo digo que no ¿Qué hace la Libby puseando? Estando en el defuser 100% está ahí a la derecha Qué buena ¡No! La madre ¿What? La capa Pero por Claro Han ganado los defensores A ver, han ganado los defensores Porque nosotros no hemos plantado ¿Vale? Pero la cosa es Que se han matado los dos a la vez Y han ganado los defensores Porque nosotros no habíamos plantado Si nosotros llegamos a plantar Y ya va a pasar eso Obviamente nosotros ganamos Porque hemos plantado ¿Vale? Eso suele pasar Pero Lleva sin pasar mil años La verdad Así que bueno Ahí lo tenemos Para actualizar Está bastante bien Vale, perfecto Bueno, pues van a ir a Office Van a ir a Office Podemos tomar la zona esta De patio bastante, bastante rápido Nos podríamos meter por la zona de Geisha Y tomar toda esa zona un poquito Rápidamente, ¿no? Eh, por cierto Podría ponerlo del tema de los FPS Gente, para que vosotros vieses Lo del tema de los FPS Eso era en Eh, interfaz Diría, ¿verdad? Eso era en interfaz Diría, ¿verdad? Diría que era en interfaz O en general, tío Es que puede ser que sea A ver Avanzado Apreto de euro Vale, eh, preajustes No Mínimo Cinemática Ah, no, no, no Esto no es Vale, yo creo que es en general, bro Yo creo que esto Vale, mostrar Parámetros de rendimiento Vale, parámetros avanzamos Nada, parámetros mínimos Vale Eh, bueno Grabando Amigos y amigas 200 FPS Obviamente Llevamos a 234 Grabando, eh Tenéis que tener en cuenta Que yo estoy grabando Y obviamente que no tengo un PC de la NASA Yo tampoco Quiero decir Yo tengo una 1080 Y, eh Un i7 Antiguo, ¿no? Lo siguiente Hay que haber quedado con el tema del spam Es que no me gusta nada de esta zona A ver Quiero disparar Para ver cuántos 240 FPS esto Qué locura, eh 240 250 FPS Grabando Qué barbaridad Yo cuando grababa antes Eh O hacía directo Me iba el juego a 150 FPS Amigos Hemos ganado Fácilmente 50 FPS más, tú Qué locura, eh 50 incluso 100 FPS más, eh Mínimo 50, tú Porque voy Porque voy Todo el rato A más de 180 ¿Sabes? Casi 200 Bueno, vamos a ver Qué tal está esto Vale Esto está cerrado Me gusta Bueno Ok Quiero ver cómo está esto Vale, tengo un tío aquí detrás Bueno Pero bueno Yo que sé A ver si con suerte Le salen, tío Y se lo puede cargar la knock A ver si A ver si tiene un poquito de suerte ¿Habrá alguien detrás de ese escudo? En serio, tío Buah, se ha salido uno de nuestro equipo No me gusta eso, eh A ver, meter esta ronda sería espectacular La verdad Vale Buf, si estuviese en la puerta lo hubiese matado, tío Qué pena, loco A ver, yo si fuese la knock Exactamente Me metería por la puerta Tipo Van a estar los dos dentro del punto Uy Ha escuchado Ay, qué pena Mata Madre de Dios Tú Un reflejo de mi abuela, eh Bien aquí el ex, eh ¿Lo has visto? Qué pena, tío Nada nos trae por parte de Leisa A ver si la knock consigue cubrirlo ¿Lo has visto? Dor, dor, dor No La knock no cubre una mierda Qué cojón esto Qué barbaridad Ojo Tiene buena posi, eh No saben que está aquí ni de coña Está defuseando uno Vale, deja de defusear Qué buena Bien la knock, eh Lo tiene, tú No, no piques esto ¿Por qué? No hace falta No hace falta piquearlo Aguanta, aguanta, aguanta Vale Ha dejado, ha dejado, ha dejado No avances, no avances Aguanta Buah, menos mal Le ha salvado el puto escudo Vale, la tenemos Esto es IG, amigos La tenemos, tú Le ha salvado el puto escudo, eh Si no, muere 100% Qué buena, tío Bueno, pues hemos ganado esto Y milagro Tengo un equipo decente La verdad, las cosas como son Así que, oye No está mal No está mal Vamos a ver si nosotros ahora en defensa podemos remontar un poquito más Porque la verdad que no quería morir esta ronda tan temprano como de muerto Y hemos muerto Así que chavales, hay que espabular Hay que espabular porque esto no puede pasar Ya sabéis que un like y una suscripción, por cierto, amigos, se agradece muchísimo ¿Vale? Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a karaoke Nos pillamos un alivio Nos vamos a pillar un alivio, eh, chavales Con escudo desplegable Vamos a tocar los cojones con la maldita alivio que antes nos han reventado Nos han reventado nosotros Así que vamos a jugar con alivio y yo creo todo el bando de defensores Vamos a ver lo que podemos hacer Pero muy contento, eh, muy contento con esta configuración Ya os digo de que cuando grabo voy a 150 menos de 150 FPS Aquí, como mínimo, grabando ya Estamos rondando los 170, 180 Llegamos incluso a los 200 Obviamente esto, lo del menú, no lo tengas en cuenta Pero me parece una barbaridad, tío Me parece una barbaridad que ahora mismo tengamos 240 FPS 200 FPS, tío Incluso disparando, tío Me parece una barbaridad Y teniendo en cuenta que estoy grabando, eh Teniendo en cuenta que estoy grabando, tío Qué locura Obviamente, el tema de grabar Pues, claro El ordenador Consume mucho Tipo, es una mierda ¿Sabes lo que os quiero decir? Pero, claro Esto a vosotros, obviamente No lo vais a, tipo No lo vais a tener en cuenta Como yo No como yo Pero Pero que vaya mejor para vosotros Quiero decir Es muchísimo mejor ¿Vale? Así que, oye Increíble, la verdad Vale, vamos a Voy a romper dentro de este Un segundo ¿Dónde está el puto dron, coño? Increíble, tío Ahora Vale, vamos a prender esto aquí Vale Y Vamos a poner Esto ¿Dónde lo ponemos, tío? Vamos a ponerlo aquí, va Vamos allá Venga Vale, nos podríamos ir por ahí Yo creo, ¿no? Buah, es que hay mucha gente fuera Hay mucha gente fuera, tío A ver, tenemos aquí una Mala Mala Esa ventana la hemos dejado un toque, diría Mala Ok Está droneando el tío Mala 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 Vale Tengo uno en el pasillo Vale Vale, aguanta, aguanta, aguanta Bueno Eso es Perfecto Vamos a llevar cuidado ahora con escaleras Que uno iría en estas escaleras Y otro lo tenemos la peleando Vale ¿Vana? ¿Tenemos uno aquí la peleando? No Se ha ido para esa Entonces ¿Vana? Y el último no sé dónde está Creo que lo he escuchado antes En las escaleras, tío ¿Dónde es eso? Mala Aquí, ok Ok Muerto Buena Sí señor, tío Le he visto la cabecilla ahí de milagro, eh No me ha metado de milagro Yo creo que porque me ha fallado él Porque me ha visto delantes Fíjate Me ha disparado delantes Pero bueno, bastante, bastante Tío, qué buena Qué buena, me gusta, me gusta Va, va, 3-1 Maravilloso Maravilloso de empleo Y tú Vamos a ver si podemos fin y quitar esto Ahora nos vamos para la parte de office Eh Nos pillamos aquí una alivi de nuevo Ya os he dicho que voy a jugar con alivi Buah, es que no Yo creo que con alivi aquí no voy a jugar Lo siento por contradecirme Eh Contrade Contradecirme Contradecirme Se dice así, ¿no? Creo que se dice así Creo que está bien dicho Bueno, pues vamos a pillarnos, gente Escúchame Vamos a pillarnos una Thunderbird, tío Una Thunderbird Con C4 Porque vais a ver dónde voy a jugar Literalmente no me van a mover, Dai Bueno, me pueden mover de ahí Y se me trae una piña Es tan sencillo como eso Ahora que lo estoy pensando Me pueden sacar de ahí muy fácilmente Con una piña Cosa que no tenemos ya Y cosa que va a pasar Pero nosotros igualmente vamos a jugar ahí Nosotros igualmente vamos a jugar ahí Así que vamos a ver qué te pasa Vamos a ver qué pasa Bueno, vamos a reforzar aquí Maravilloso Vamos a reforzar toda la zona de dragón No me quiero calentar mucho la cabeza Ok Vale Me gustaría abrir La rotación esta Tipo La van a chapar Bueno Simplemente para meter un poquito de presión Me gustaría Que estuviese abierta ¿Sabes? Pero bueno Yo qué sé Como prefieran ellos Vamos a poner esto por aquí Vale Vamos a poner una Thunderbird aquí Maravilloso Vamos a poner otra Thunderbird aquí Vale Maravilloso Ok Y vamos a poner otra Thunderbird aquí con nosotros Porque aquí es donde vamos a jugar Aquí es donde vamos a jugar Amigos míos Vale Y esto lo voy a reforzar ¿Vale? Para tener como una zona ¿Sabes? A la cual En este caso Si nos planta en En bomba de A Pues Nos pueda Nos pueda proteger ¿No? Vale Vamos a aguantar amigos Esta es nuestra pose Me gusta y me encanta Esta pose me encanta Porque puedo tirar C4 fácil Tal Puedo piquear fácilmente también No sé Me gusta mucho esta posición Nada Esto No tío Aquí me jodes hermano Abrir aquí me jodes tío Has abierto mucho ya Joder Aquí el tío me ha jodido un poco Pero bueno Hay que llevar cuidado para abajo ¿Vale? Hay que llevar cuidado Porque pueden pusear por abajo Vale ¿Aquí están abriendo? No sé lo que están abriendo Vale Está puseando dragón y todo esto ¿No? De momento aquí abajo No tenemos a nadie ¿Vale? Ok Eso es la puerta ¿Vale? Vamos a aguantar ¿Vale? Estamos haciendo aquí Bueno Te la has cargado ¿No? Qué buena tío ¿Vale? Hay que llevar cuidado con esto Porque tengo un tío aquí Mala Ok Se baja para abajo No La Claymore ¿Qué cojones? Si como no me la he comido No me lo puedo creer Que he entrado Literal He saltado Y he entrado Justo donde no Estaban los Tipo Los lásers De la Claymore Bueno Bueno Qué barbaridad Y qué suerte Acabo de tener Amigos Increíble Claro No ha detonado Porque no No ha detectado Los lásers En este caso De la Claymore Mi cuerpo ¿Entendéis? Ha sido increíble Bueno Maravilloso ¿Qué hace tío? Qué manera Pero tío Pero esto ¿Qué es tío? What the fuck Pero qué manera De tirar la ronda Es esto tío Nada ruido bro Y son de window Y son de window Madre mía Dios Qué liada tío Ay la madre Que me parió tío Qué malo Bro De verdad Madre de Dios Increíble Bueno De verdad Me iba a pillar Un tilt Tío Como llegásemos A perder esto Que iba a ser Una barbaridad Pero bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo Like Suscripción Se agradece Ya habéis visto Que el juego Va como va Incluso Estando grabando Así que nada Un placer Como siempre Espero que os haya molado Muchísimo Y nos vemos En la próxima Vale Chao Eis adiós Subtitulado